Esta mezcla de sabores en tu boca, amigos, son realmente muy buenas, amigos. Miren estos platillos deliciosos, amigos. Nos encontramos en Río Seco y miren estos manjares que vemos en esta mesa. Y hoy nos va a explicar nuestra amiga Karina sobre cada uno de estos platillos. Cómo lo han preparado. Les voy a explicar sobre los platillos acá en Río Seco. Por ejemplo, nosotros hemos preparado el platillo del caldo verde. Como usted puede observar, está hecho con huevitos criollos de acá de la zona. Lleva bastantes hierbitas, como lleva el guacatay, el perejil, la hierbabuena, el chanqua. Y esas hierbitas son medicinales, ¿no? Claro, por ejemplo, la chanqua, la hierbabuena, sirve especialmente a veces para los parásitos. Exacto. Tenemos la canchita tostada en tiesto. Mira, y como pueden observar, este pescadito es hecho turístico de acá de la misma zona. Tenemos nuestra harinita, harinita, que digo, que nosotros lo preparamos también. Lo tostamos y lo mandamos al molino y luego lo comemos con nuestro caldo verde. Es una mezcla perfecta. Claro. El caldito verde con su harinita. Con su harinita. El mejor desayuno que puede existir. Y el mejor desayuno con su quesillo natural, preparado con su leche natural de acá de las mismas vacas de la zona. Ahora pasamos a estos postres. Estos sí son postres. Como usted puede ver, aquí está el delicioso y exquisito chiclayoa con leche. Así es. Así está. Ese es mi favorito también. Claro. Lleva su canela, su clavito de olor y su chancaca, nada de azúcar. Pucha, que esto sí es delicioso. Aquí tenemos con leche y sin leche, como para que ustedes puedan... ¿Este es sin leche? Sin leche. Pueden sazonarlo. Esto, esto sí es el higo. Dulce de higo. Dulce de higo. El dulce de higo. Y también es hecho con chancaca. Chancaca. Con señales en chaca. De verdad. Esto de acá. Y esos son los platos típicos de acá de la zona. Este platillo sí es el más codiciado. Y se decora y se come con el... Por los turistas y también por los propios de acá. Con el rico quesillo. Así es. Llegó la hora de comer, amigos, este postrecito. Miren. Se baña así con esta miencita. Este quesillo fresco, muy fresco. Se lo han hecho hoy día. De verdad, amigos. Es un sabor inexplicable. Buenazo. El higo, miren. El higo. Con este quesillito. Con esta miel. Adiós. Tienen que probarlo. De verdad, de verdad. Si visitan Cajamarca, tienen que probar este postre.